¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo con aquel o al mogollón Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra Qué alegría y qué calidad, no hay riqueza pero hay bienestar Vamos allí a confesar, al psiquiatra o a pagar Simplemente nuestra sed Sitio para conversar, escuela de música Que nos vemos en el bar En el bar En el bar En el bar Ideal para reuniones y para celebraciones También residencia habitual, del que huye de la realidad Y como no podía ser menos, sirve para ver la tele Salón de juegos y de cánticos Y bailes de toda índole Se utiliza para brigar, hay quien puede hasta estudiar Y es fuente de inspiración Es refugio y expansión, de insultos y devoción Que nos vemos en el bar En el bar En el bar En el bar Apuestaciones y negocios Descubrimientos de uno mismo Concilio de uno mismo En el bar 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 Dime tú lo que no has hecho En el baño de un jodido bar Todo esto nos da derecho A siempre reivindicar el bar Dime tú lo que no has hecho En el bar Todo esto nos da derecho En el bar Mientras duerme mi ciudad En el bar ¿Cuál es el sitio donde vamos? ¿Cuál es el sitio donde vamos?